Me acompaña a Susana Cierco que habló con Sol en exclusiva y nos contó todo sobre los últimos momentos de la querida actriz. Así es, María. Fíjate que fue una entrevista pues muy emotiva porque Sol me contó cómo fueron precisamente sus últimos minutos de vida de Lorena, quien por cierto ya había sufrido una especie de coma días antes de su muerte, de donde nos cuenta Sol regresó tocada por Dios. Vamos a verlo. ¿Cómo fueron los últimos meses de su vida? Lorena, gracias a Dios, pasan muy pocos días, días te diré honestamente, donde pues sí, ya estaba, no te mentiría si te digo que estaba perfecta porque ya, era una cosa tras otra. Aún así decirte que yo la vi mal y tirada en una cama, no, yo no sé cómo aguantó tanto, porque ni siquiera se quejaba, solo, ay, ochito, ay, aquí como que me duele un poquito y así eran las quejas, eran mínimas, yo te digo honestamente que ser tan espectacularmente fuerte. ¿Se le veía más demacrada, más delgada? Un poquitito, no mucho, Lorena estaba linda hasta el final y de hecho en algún momento de esos días donde estuvo ella bastante mal, ella se desconecta, por un día no tuvimos razón de ella y luego... ¿Como una especie de coma o...? Sí, como una especie de coma, correcto. Y regresa, vuelve en sí y yo creo que más fuerte que nunca. Ella estuvo un instante con Dios, con sus ángeles, fue algo mágico su cena. ¿Tú estuviste en el segundo en el que Lorena dejó de respirar? Sí, bien, gracias a Dios. ¿Cómo fue ese momento? Sí, sí, estuvimos... Su alma, ese me lo pregunto y digo, bueno, ¿por qué yo y...? Y no... Porque yo, pero en positivo, no mal. Nunca fue mal. A mí me siento demasiado afortunada de haber vivido esos momentos con ella maravillosos, maravillosos, mágicos. Y que un ser humano te entregue tanto amor hasta los últimos momentos de su vida, ¿no? Con su mami, por supuesto, también estaba ahí. Y su hermana, todo su esposo, su marido, su novio y Jorge, todos estuvimos ahí. Y en esas últimas horas, en esos últimos días, ¿ya no podía hablar? Sí, Lorena habló. Lo que pasa es que sí podía hablar hasta... Te estoy diciendo que hasta, yo creo que hasta el día que se nos fue, el día anterior, Lorena estuvo consciente, muy consciente. Y le respetábamos mucho, pues, esa introspección que tenía ella, o sea, como ese estado de meditación, pero ella, pues, ¿no? Con su alma, con su ser, ella, ¿no? ¿Qué quería decirle a la gente que no pudo hacerlo en ese momento? Una de las cosas que te lo digo, y te lo digo por favor de corazón, que quiero que se sepa, es que Lorena no perdió. Era una luchadora inmensa, era una luchadora hermosa, y, por Dios, ella ganó. Es que se fue en paz consigo, ¿no? Sí, señora. Satisfecha con la vida que vivió. Exactamente. Lorena se fue triunfando y se fue dejándonos un legado que es amor. Ganó porque se fue preparada, y es mucho más de lo que pueden decir los que la sobreviven, ¿no? Que la extrañan tanto. Sol y Lorena eran tan amigas que tengo entendido que Sol era la madrina de la pequeñita que Lorena adoptó. Así es, María era la madrina de su pequeñita, y precisamente como tú lo dices, ella quería que la gente supiera que ella tuvo la oportunidad de conciliarse con su arma, y que de esa manera quería que todas las personas que sufren de cáncer, de alguna enfermedad, o incluso nosotros mismos, ¿no? Que tuviéramos esa oportunidad de conciliar con nuestra alma para vivir mejores, para ser felices. También me contó que, pues como sabemos, ella fue incinerada, y las cenizas de Lorena las tiene su mamá. En estos momentos todavía no saben de qué manera las van a llevar al mar, como era el último sueño de Lorena. Me imagino que van a preparar un festival muy bonito, un homenaje muy bonito para ella. Sí. Como se merece. Así es, María. Y lo lindo es que dentro de todo esta terrible que es la enfermedad del cáncer, ella pues se preparó espiritualmente para morir con una sonrisa. Precisamente, eso es lo que dice Sol, que trabajaron mucho en ese momento, y en el momento en el que ella abandonara este mundo, que pudiera irse sonriendo, y así fue como ella departeó. Salió con una sonrisa hermosa. Una cosa bien importante es que, ella habla de cómo le respetaron sus últimos momentos de meditación, para ella prepararse. Muchas veces cuando tenemos un ser querido y lo vemos que está mal, en sus últimos momentos tratamos de hablar para distraerlo y para que supuestamente no sufra, cuando a veces necesitan ese espacio. Fíjate que, María, precisamente yo le pregunté a Sol qué fue lo último que nos dijo Lorena, ¿no? ¿Qué te contó? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Y me dijo, Azu, casi no habló. Al final estaba en un estado de paz, en un estado de contacto con Dios ella misma, que casi no habló, solamente la vimos sonreír. Gracias por esa entrevista tan bonita, y gracias a Sol por la confianza. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.